Yo estoy sintiendo una tristeza muy profunda que traes. Dicen que los ojos son el reflejo del alma. Estás llorándole a alguien que amas profundamente y que lo traes pegado contigo, no lo dejas descansar. Es un chavo muy joven y muy guapo. Tenía unos ojos preciosos y una sonrisa que, bueno, quiero pensar que es tu hijo. Él se fue muy triste, no se quería ir. Tenía muchos planes, tenía muchos proyectos, tenía muchos amigos. ¿A ti te amaba? Te decía jefa. Yo no pude en ese momento darle un abrazo y me quedé con eso. Dije, cuando regreses, te lo doy. Y regresó, pero no como quería. Quiero sorprender gente, quiero darle a la gente ese regalo de poderse contactar con una persona que ya falleció. Yo espero que un día tú y yo podamos coincidir en algún punto de la ciudad. Y bueno, iniciamos una semana maravillosa en estas tierras tapatillas. Guadalajara, Guadalajara. Hueles a pura tierra mojada poniéndonos en manos de Dios. Ay, pidiéndole a Dios que hoy tengamos muchísima suerte, que las personas quieran subirse. Y bueno, obviamente puestos en manos de Dios. Pues han sido días complicados, pero la vida sigue. Sí, yo sé que tú ahí me estás viendo y tienes que manejar, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a trabajar y que a lo mejor a veces no sabes ni qué onda, pero ponte en manos de Dios y Dios todo nos lo soluciona. El día de hoy vamos a recoger a Mari. Ella nos pidió, dice que ya vamos a llegar. Creo que ya llegamos. Anda, tú ya estás, no estás sentada. Ay, no, son unos señores. A veces a mí se me va el rollo, soy bien despistada. Pero vamos aquí. Hagan changuitos para que diga que sí, por favor. Por la señora Mari, o señorita, quién sabe sea. Ay, mi marca que vamos a llegar. Hay que manejar con mucha precaución y ser muy corteses a la hora de manejar. Allá llegamos, aquí estamos. Hola, buenos días. ¿La señora Mari? Sí. Soy su chofer de plataforma. Pero no pedí este, ¿v? Ah, pero es que hoy hay una promoción y les tocó el Uber de lujo. Bueno. Pase, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Me tocó suerte? Sí, es su día de suerte. No cerró, bonita. Si me hace favor. ¿Gustan una botellita con agua? Gracias. Gracias sí o gracias no. Gracias no. Estamos bien. Bienvenidas. ¿Qué tal su día? Pues bien, mi amor. Esto sea Dios. Mari, ¿cómo te llamas tú? Ya. Ya aquí. Tengo un defecto cuando manejo. Bueno, no es defecto. Es como una virtud, pero no a toda la gente le encanta. De hecho, no sé si nos permitas grabar todo lo que te voy a decir, Mari, porque yo tengo una hipersensibilidad muy diferente a los demás choferes. Yo estoy sintiendo una tristeza muy profunda que traes. Dicen que los ojos son el reflejo del alma. Además de que esos ojos han llorado mucho, mucho, mucho. Han llorado por muchos años. Estás llorándole a alguien que amas profundamente y que lo traes pegado contigo. No lo dejas descansar. Él sigue andando el camino. Es un chavo muy joven y muy guapo. Tenía unos ojos preciosos y una sonrisa que bueno. Encantaba. Sí, encueraba cualquier vieja tú. Muy coqueto. Quiero pensar por cómo él me lo está marcando. De hecho, te voy a confesar una cosa, Mari. Desde que recibí tu mensaje, que iba a venir a recogerte, sentí como una conexión que no me pasa siempre. Y esta conexión fue como de un dolor y una desesperación muy profunda de él. Él está muy desesperado. Él me lleva a una Jota, un chavo muy carismático, un chavo muy amado, un chavo muy trabajador, un muy buen hijo. Quiero pensar que es tu hijo por la desesperación que tiene de abrazarte. Él se fue muy triste. Él no se quería ir. De hecho, no era su momento. Él tenía muchos planes, tenía muchos proyectos, tenía muchos amigos. A ti te amaba. Él me lleva a una A. Quiero pensar que, no sé si es una hija o alguien que veía como una hija. Pero está muy preocupada por esa personita chiquita. Pero está más preocupado por ti, Mari. Y se está presente aquí para decirte que en un solo minuto ha dejado de pensarte que si ve todas las cosas que han estado pasando a su alrededor, ¿te decía jefa? Sí. Ese jefa deja de lebrestar el pinche gallinero. Bájale. Está preocupado porque tú estás buscando respuestas. Y dice que estás así de encontradas, pero que ya no le busques. Que ya no le busques. Que estás en toda la razón. Que él sabe perfecto que tú eres pero terca y tóxica y que hasta que no, como siempre. Pero hay un mensaje muy importante y es cuídalos y cuídate. Los tienes muy cerca. Él ya quiere andar su camino, hija, y no lo dejas. No lo sueltas. No, yo sé que no. Estás con mucho dolor, pero dice que te agradece todas las oraciones, todas las misas, todo lo que él manda a decir que sí. Que también él se quedó con muchas ganas de abrazarte, de darte tus jalones de pelos que te daba. Sí, ese, con eso me quedé porque cuando él se fue con nosotros, no pude. ¿Él estaba fuera de aquí, de Guadalacara? ¿Estaba como para el norte? Sí, cuando él salió, yo no pude en ese momento darle un abrazo y me quedé con él, ese lo dije, cuando regreses, te lo doy. Y regresó, pero no te confundí, ¿verdad? No, pues no. Y le doy gracias a Dios por haberme matado y a las personas que hicieron eso para que él regresara. Fíjate que tu hijo es un ángel, ¿cómo se llamaba él? José Martín. ¿Era artista? No. Me gustaba. Un montón de gente lo buscaba, ¿verdad? Muy amado, él es muy amado. Todavía está el día de hoy. No puedo decirte, era, porque no era. No, es. Y la gente lo recuerda como es, amiguero, pachanguero, alegre, buen hijo, buen amigo, buen hermano, bueno en todo. De hecho, puedo conectar, él, digo, no quiero ser grosera ni mucho menos causar otro dolor, pero algo le pasó en su cabeza. Recibió un golpe muy fuerte, un impacto muy fuerte, porque me duele toda mi cabeza, toda, toda mi cabeza. Quiero suponer que les dijeron que fue un accidente y ya no pudo regresar. Pero, tengo muchas ganas de vomitar, pero estabas batallando mucho por ti, por alguien pequeñito, que no sé si era su hermanita, su hija, o como su ahijada, su sobrinita. Y te digo que me conecta con una A y está viendo todo lo que ha pasado después de que él partió. Bueno, partió, pero no los deja, está ahí y dice que él es el que les hace todas las travesuras. ¿En serio? Sí, es él. Dice que se le hace raro que no te hayas dado cuenta que es él, que esa noche que perdiste unas llaves, hiciste un alboroto por algo que se te perdió, que él las tenía y que te quería decir, ven, abrázame, y no lo viste. Y que esas veces que estás ahí en la cocina, cocinando, que él ve todas las lágrimas, que les hace sopa de lágrimas, que porque te la pasas llore, llore por él. Y necesitan dar su camino, Mari. La cosa es que, no sé cuánto tiempo haya pasado, pero creo que han pasado más de tres años. Imagínate que él, tenemos tres meses para recorrer nuestros pasos, y tú ya lo tienes aquí instalado por años, hay que darle luz. Te dice que te ama, que a lo mejor no fue el hijo más cariñoso, que a lo mejor hiciste muchos corajes con él porque era bien vago. También. Pero que él se fue a partir la madre por ustedes allá. Sí, también. Y que lamenta mucho no haberte cumplido lo que te prometió. No sé si te prometió una casa. Y que él va a hacer todo lo imposible por cumplirte eso. Que desde donde está, te va a cumplir. Pero que quiere que comas, que quiere que vivas, que se te dé toda la vida. Y que se te olvidó que hay mucha familia que también te necesita a ti. Está completamente seguro que estás rodeada de gente buena, pero que también sabes de quién te tienes que cuidar. Y es así. Hay otros mensajes que te quiere dar. Esos, no sé si ustedes, Jack y Mari, crean en lo que son las energías, o en los mediums, en las sesiones espiritistas. Y me gustaría mucho que si me lo permiten, porque ya mero llegamos aquí a su destino. Él quiere darte un mensaje muy privado y muy especial. Que me dice que quiere dártelo. Ahora sí que personalmente, contáctame, por favor. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer una liberación. Pero ahorita, si tú quieres despedirte de él, él les viene muy guapo con su pantalón de mezclilla. Y esa camisa que tenía de cuadros como tintos, con naranjitas raras, que a ti te chocaba porque no se veía tan guapo. Huele a una loción entre tabaco, alcohol, sudor, porque era muy varonil, tu hijo, y físicamente muy atractivo. Está aquí, y digo, si cierras tus ojitos, lo pueden sentir las dos, porque está aquí, y puedes decirle lo que tú tengas que decir. Para que te quedes con el alma tranquila y el alma en paz de que él está bien. Y que en el momento que tú lo decidas, podemos hacer esta sesión, como te comento, y hacer liberación tanto de su alma como de la tuya. Porque tú, perdón, no quiero ser irrespetuosa, tú también te moriste con él. Y necesitas vivir. Él quiere que vivas. Por ti, por todos los que también te aman a ti. Entonces, no sé si ustedes me quieran comunicar algo antes de que nos bajemos, y antes de que me ponga un poquito más. No, nomás decirle que lo amo, que si quiere que sea libre, que vaya a su destino. A la luz, tiene que ir a la luz. Ya no lo puedes dejar aquí. Tenemos que mandarlo a la luz. Y tenemos que ayudarlo y apoyarlo en algo que él está muy preocupado por ti. Porque el mensaje principal es ese. Está muy preocupado por ti. Entonces, ahorita yo las voy a dejar ahí, pero de verdad, en tu destino, pero de verdad te pido, por favor, por favor, mándanos un mensajito. Y con el favor de Dios vamos a hacer algo muy bonito para que tú puedas liberarlo y darle esa paz que él necesita. De acuerdo, chiquita, les dices que te subiste aquí al coche de plataforma para que te den cita próxima y con el favor de Dios poderlas ayudar, ¿sí? Sí. Y sí, sí estoy de acuerdo en que te puedo subir. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga. Que tengan una excelente mañana. Y mira, qué bonito que recibiste un mensaje de José, que él también te ama. Y él quiere que ustedes también estén bien y que cuides a esta pequeñita chiquita que era como su hija. Y que te va a cumplir lo de su casa. Y díganle que lo amas. Él te está oyendo, él sabe que tú lo amas. Que Dios me las bendiga. Mucha suerte. De verdad, no saben qué difícil puede ser para mí esta situación. Era un chavito muy joven que tenía muchas aspiraciones, que tenía muchos proyectos de vida. Y que finalmente por un accidente truncó su destino. Pero es cuando me gusta como despedir a las familias y darles el último adiós. Era un chavo muy amado y muy querido. Por eso pensé que era artista, porque era muy popular. Pero bueno, vamos a seguir aquí manejando en las calles de esta ciudad. Vamos a seguir ruletero. A ver, a ver si alguien más se anima y nos da el sí. Así es que si me ven por las calles, no se asusten. Yo soy Marcia Rivas de Brujos en Armonía. Y Medium al volar.